El desempleo es una de las graves consecuencias de la crisis europea y también afecta a nivel general por lo menos al 11% de la población. España es uno de los países que ha resultado con mayor cantidad de desempleados. Trepa al 25% la desocupación. Las cifras que da el Instituto de Estadísticas de la Eurozona muestran que el desempleo alcanzó en septiembre último un nuevo máximo histórico entre los socios. Según las cifras oficiales, el 11,6% de la población activa no tiene trabajo configurando la mayor tasa registrada de desocupación desde que el indicador se contabiliza a nivel regional. En este escenario, el peor panorama lo presenta España cuya tasa de desempleo de septiembre fue del 25,8%, tres décimas más que en agosto, seguida por Grecia con el 25,1% y Portugal con el 15,7%. En el otro extremo, las tasas más bajas de la zona la muestran Austria con un 4,4%, Luxemburgo con el 5,2% y Alemania y Holanda con el 5,4%. Mientras tanto, en la Unión Europea, el índice de desempleo de noviembre se mantiene en alrededor de un 10%, lo que representa a unos 25,7 millones de trabajadores en paro. Durante los últimos 12 meses, el número de desempleados aumentó en 2 millones en la Unión Europea y en 2,17 millones en la zona de países que tienen como moneda el euro. Bueno, Raúl de la Torre y el análisis de estas cifras alarmantes en Europa que vienen desde hace ya meses, pero bueno, que terminan de confirmar el importante desempleo que hay en la zona euro. Exactamente, Roberto. Y podríamos hacer un puente sobre lo que está sucediendo en Europa, sobre las consecuencias que está teniendo esta política de ajuste. Veíamos con un desempleo que en promedio está en el 11%, pero que en los países con situación más crítica, con una política más dura de ajuste como España, pero también Grecia, llega al 25%. Esto, digo hacer un puente porque podemos relacionarlo con lo que fue el discurso de la Presidenta de la Nación ayer, que habló de un patrón de acumulación diferente y puso el acento en esto como el argumento o el fundamento de esta campaña contra Argentina que se está planteando justamente desde estos países centrales, desde estos países que han tenido históricamente posición dominante en la economía. Fondos buitre, calificadoras de riesgo, centros financieros internacionales que critican a Argentina, que cuestionan la política argentina y que inclusive están operando en este momento contra la política argentina de cancelación de la deuda que se hizo a través de un canje de deuda primero, nuevos títulos públicos y títulos que desde el 2005 en adelante se están pagando puntualmente. Esto es lo que definió Cristina como una contraposición de modelos. El modelo de acumulación que planteó Argentina, el patrón de acumulación que planteó Argentina a partir de 2003, 2004, con crecimiento económico interno, con un mercado interno fuerte, con una administración del comercio, administración también del tipo de cambio, es decir, del valor del dólar, contra lo que prevaleció en los años 80 y 90, que era fundamentalmente el predominio de la acumulación financiera. Es decir, especulación, grandes tasas de interés que obviamente hacían que la plata, en vez de ponerla en inversión productiva, al capitalista le convenía más ponerla en un plazo fijo o jugar con las monedas para hacer diferencia financiera. Esto es lo que provocó desocupación, provocó cierre de fábricas, provocó caída en todos los indicadores sociales y obviamente es lo que se revierte a partir de este año. Esta es la disputa que se está dando hoy en el mundo y en la cual la Argentina está siendo un actor importante por lo que está representando con su modelo y justamente por eso es que se lo critica desde algunos centros financieros y de algunas posturas políticas. Raúl, y haciendo una comparación con la situación europea donde las políticas de ajuste continúan y se profundizan, ¿qué puede pasar con los países europeos que no cumplan con el pago de las deudas? ¿Cabe la posibilidad de que estos fondos buitre también lleguen o por lo menos ataquen, por decirlo de alguna manera, las economías europeas o eso está absolutamente descartado? No, seguramente Silvia, un país como Grecia por ejemplo que está muy, digamos, arrinconada por el tema de la deuda y por las políticas que están dando los grupos financieros, bancos, en este caso instituciones importantes de propia Francia y Alemania que son los bancos o el origen de los bancos que son los principales acreedores de Grecia, se está dando toda esta presión para que continúe con la política de ajuste. Si Grecia tomara la decisión autónoma como plantea por ejemplo el partido de oposición Siriza de salirse de esa postura, seguramente recibiría el ataque de los fondos buitre, recibiría el ataque y el cuestionamiento de todos estos sectores que quieren que estos países permanezcan cautivos de este tipo de políticas. Ayer la Presidenta de la Nación hizo una referencia recomendando a estos países salirse de esa trampa porque en realidad lo que hace está condenando a sus pueblos a sufrir todavía consecuencias peores. Asumir los riesgos de salir y hacer otro tipo de política porque en realidad es la única forma, asumiendo, repito, los riesgos y los costos que esto puede tener, de salirse de un plan, de una política que prácticamente condena a estos pueblos. Si me permitís una frase que yo la quiero destacar más allá que hoy en ningún medio le dio demasiada relevancia porque es toda una definición. Es decir, yo desde el punto de vista técnico y económico te diría que está por encima del trabajo que han hecho varios que tienen inclusive un premio Nobel de Economía ganados. Dijo ayer Cristina, la diferencia no la hacen las señales al mercado sino el patrón de acumulación que elige un país. Esto es importantísimo porque es definir, no hay que trabajar para que los mercados se tranquilicen o no se pongan nerviosos como se hizo durante décadas en Argentina diciendo se altera la seguridad jurídica, entonces no hagamos esto, desmantelemos el Estado, flexibilicemos todas las leyes laborales y demás, sino tener un patrón de acumulación que es decir, apuesto al crecimiento económico, apuesto al mercado interno, apuesto a regular el comercio para no ser víctima de los ataques importadores y a partir de ahí construyo. Esto es lo que está haciendo Argentina y no es poco lo que está haciendo Argentina y otros países de la región, Brasil hace prácticamente lo mismo, Ecuador y Venezuela están apostando a esta misma política, también Bolivia y están mostrando un camino absolutamente diferente en un momento muy crítico y una crisis económica mundial que todavía no mostró su peor cara.